Llegamos a mitad de semana y agradecemos a Dios por sus bendiciones y a ti te agradezco por acompañarme en el estudio de cada lección de escuela sabática. Vamos a estudiar para hoy miércoles 17 de abril preparación para la vejez. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos salmos capítulo 90 versículo 10. Estas palabras de Moisés nos recuerdan la marcha inexorable del tiempo. Con el paso de los años comenzamos a ver y a sentir cambios en nuestro cuerpo. El cabello se vuelve gris y se cae. Empezamos a andar más lento y las molestias se convierten en nuestros compañeros diarios. Si estamos casados y con hijos, nuestros hijos quizás tengan sus propios hijos y entonces tal vez disfrutemos de nuestros nietos. Las etapas anteriores de la vida nos han ayudado a prepararnos para la última. Lee el Salmo 71 que nos enseña no sólo acerca de nuestra preparación para la vejez sino también para la vida en general. El Salmo 71 es el Salmo de una persona mayor que experimenta los desafíos que conlleva la vida. Pero que es feliz porque todo el tiempo ha puesto su confianza en Dios. La mejor manera de envejecer es depositar nuestra confianza en Él cuando aún somos jóvenes. En términos generales, el autor de este Salmo comparte tres lecciones importantes que aprendió mientras avanzaba hacia esta etapa de la vida. Primero, adquirir un conocimiento profundo y personal de Dios desde su juventud. Salmo 71, versículo 17. Dios fue su refugio fuerte. Salmo 71, versículos 1 al 7. Y su salvador. Salmo 71, versículo 2. Dios es una roca y fortaleza. Salmo 71, versículo 3. Su esperanza y seguridad. Salmo 71, versículo 5. Él habla de las obras poderosas de Dios. Salmo 71, versículo 16 y 17. De su fuerza y su poder. Salmo 71, versículo 18. Y de todas las grandes cosas que ha hecho. Salmo 71, versículo 19. Finalmente, exclama, Oh Dios, ¿quién como tú? Salmo 71, versículo 19. Esas conversaciones diarias con Dios, al estudiar su palabra y al detenernos para reflexionar sobre todo lo que hace por nosotros, profundizarán nuestra experiencia con Él. Segundo, desarrollar buenos hábitos. Una buena alimentación, ejercicio, agua, sol, descanso y otros nos ayudarán a disfrutar una vida mejor, más larga y con mayor calidad. Observa cómo el salmista se refiere a los hábitos de la confianza. Salmo 71, versículo 3. La alabanza. Salmo 71, versículo 6. Y la esperanza. Salmo 71, versículo 14. Tercero, cultivar la pasión por la misión de Dios. El autor de este salmo no esperaba estar inactivo en su vejez. Incluso, en esa etapa deseaba seguir alabando a Dios. Salmo capítulo 71, versículo 8. Y contar a los demás acerca de Él. Salmo capítulo 71, versículos 15 al 18. Para las personas de edad, ¿cuáles son algunos de los beneficios de envejecer? ¿Qué sabes ahora que no sabías cuando eras joven que puedas compartir con los jóvenes? Mil bendiciones deseo para ti en este bello día. Que Dios nos acompañe. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!